Este bello programa está patrocinado por PassAway.org. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. ¡Qué bueno que nos acompañan! Permítame llevarle un mensaje de nuestro patrocinador. Hoy contamos con recursos tecnológicos y herramientas como PassAway.org, donde podemos honrar a nuestros antepasados mediante fotografías, dedicatorias, textos e imágenes, para que los recuerdos no queden en el olvido. Visite a PassAway.org. Ahora vamos a pasar al tema del programa de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de la obediencia? ¿Por qué para algunos es un sacrificio? Me acompaña desde Guatemala vía Skype el pastor joven Johnny López. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que nos acompañas! Gracias, hermana Leyn. Un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y yo sé que va a ser una bendición lo que vamos a platicar el día de hoy. ¡Qué bueno! Bueno, es un tema muy interesante. Estamos hablando sobre la obediencia. ¿Por qué la Biblia habla sobre este específico mover del ser humano hacia Dios y sus estatutos y mandamientos? Bueno, yo creo que hablar de la obediencia es bastante amplio, pero en sí es lo que a Dios le agrada. De hecho, la Biblia lo dice en Samuel, en primera de Samuel 15, 22, le dice, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Los sacrificios o que obedezcas a Dios. Entonces, ahí recalca de que lo que importa más es obedecer a Dios. Es lo que a Dios le agrada como tal. Yo tengo un dicho de que todos son hijos de Dios hasta que nos toca obedecer. O sea, cualquiera puede decir yo soy hijo de Dios, pero se va a ver cuando obedezcamos a Dios realmente. Pastor, se siente como la obediencia es como un sacrificio para el ser humano. Y en eso queremos indagar para que las personas puedan amplificar y como despegarse de ese pesar, si le puedo decir de esa forma. Sí, es un sacrificio porque, bueno, requiere un esfuerzo, sí, porque eso va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, en contra de nuestra carne. Pero por eso es que a veces cuesta un montón porque estamos batallando en contra de algo que naturalmente no queremos hacer. Pero por eso es que nosotros obedecemos a Dios por medio de nuestro espíritu también. ¿Por qué es importante la palabra hacer énfasis en obedecer a Dios? Yo creo que es importante porque, de hecho, Jesús mismo bajo esta tierra se humilló a sí mismo, dice la palabra, y él fue obediente. O sea, Jesús nos vino a dar ejemplo, un ejemplo de vida de qué es lo que le agrada a Dios, no solamente en conducta, en no pecar, sino también en obediencia. Jesús fue humilde y obedeció hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Es verdad, pastor, que la obediencia, pues, desarrolla la fe en el ser humano. Definitivamente, porque muchas veces la obediencia, a veces creemos que la obediencia a Dios es solamente ama a tu prójimo, o no matarás, o los mandamientos. Muchos toman la obediencia y los comparan solamente con los mandamientos, pero muchas veces son palabras de fe o actos que Dios demanda de nosotros y requiere una fe. De hecho, el ejemplo más claro que yo te puedo dar ahorita es la vida de Abraham. Cuando viene el Señor y le pide a su hijo, le pide la promesa que él le había dado y la promesa que Abraham esperó durante muchos años, entonces Abraham tuvo que tener fe en Dios, sabiendo que lo que Dios demandaba de él, o sea, la obediencia traería cosas mucho más grandes. Pastor, hay como un reboto de parte de lo que es la fe y la obediencia. Muchas personas dicen, y me pongo a la par de la audiencia, obviamente no es mi opinión personal, pero conociendo que nos ven a través del mundo entero, en diferentes sectores y países, diferentes creencias también, y también personas que todavía no han entrado en el redil de lo que es el desarrollo del conocer a Dios, donde la fe y la obediencia rebota. Porque hay personas que se sienten como que la fe, ellos pues la manifiestan, pero no coincide con la obediencia que ellos como frutos dan. Ok, ok. Bueno, la fe como tal exige de nuestra parte creer en algo aunque no lo veamos, y la obediencia es, digamos, a lo que Dios demanda de nosotros. La fe te hace creer en algo que aunque no veas el resultado de lo que Dios te está pidiendo. Por ejemplo, si Dios te dice, por ejemplo, lo que ahora está mucho de moda es hablar acerca del amor. Si Dios te dice, esa persona no es la persona ideal para ti, uno tiene que creer que lo que Dios te está diciendo y demandando, obediencia, es bueno, agradable y perfecto. La fe enlaza con la obediencia al entender que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Eso es importante conversarlo y traerlo al conocimiento, a los corazones, a las personas que nos escuchan, porque muchas veces las personas andan en su diario vivir, quieren glorificar a Dios, anhelan eso con todo su corazón y con todo respeto. Pero la obediencia tiene mucho que ver con glorificar a Dios, porque estamos caminando del modo que Él nos enseña y nos indica y nos dirige en la Biblia. Amén, así es. Sí, de hecho, el ejemplo más claro es el que te mencionaba, hermana Lane, que está en Filipenses 2 del 5 en adelante, donde dice que Jesús se humilló, aún siendo el hijo, Él se humilló, y por eso es que dice la palabra, entonces Dios también lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre sobre todo, nombre. O sea, cuando nosotros obedecemos a Dios, que es lo que a Dios le agrada, le damos gloria y honra a Dios. Yo te digo esto, obedecer a Dios es aceptar a Dios como tu Dios. No sé si me explico, o sea, para poder obedecerlo a Él, le estás diciendo, tú eres soberano sobre toda mi vida, tú eres dueño de mi vida y de mis pensamientos y de mi misma voluntad. Así es, pastor, y es parte de mostrarle amor a Dios, porque Dios nos amó primero, Él nos llamó primero, Él fue el que nos envió a la tierra por ese gran amor que nos tuvo, y después envió a su hijo a la tierra por el amor tan grande que Él mostró al sacrificar su propio hijo, que no tuvo culpa, que no hizo nada incorrecto en este mundo, en este planeta. Pero sin embargo, llevó a la cruz todos los pecados que el ser humano cometió, comete, y como somos imperfectos y muchos desobedientes, pues irán siguiendo cometiendo. Pero gracias a Dios que la misericordia todavía está en plena actividad para nosotros accesarla. La obediencia hacia Dios también, digamos, también demuestra nuestro amor hacia Dios. De hecho, la Biblia lo relata, hay un versículo que dice, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, no puedes expresar o querer pretender expresar un amor sin demostrar amor. El amor no solamente se dice, sino se expresa mediante obras hacia la persona, en este caso hacia Dios mismo. Y si Dios dice, mira, Johnny, por ejemplo, o mira, hermana Lane, si tú quieres demostrar que tú me amas, pues obedece lo que yo demando de ti. No es que te lo estoy forzando, esto es voluntariamente, pero si tú quieres que yo sea tu Dios, me lo vas a demostrar por medio del amor, obedeciéndome. Y de hecho, dice Juan 15, 10, dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si nosotros mediante vamos obedeciendo la voluntad de Dios, permanecemos en su amor. Esa es una manera de poder comprender que la manera de permanecer en el amor de Dios no solamente es amando al prójimo, lo cual es bueno, sino obedeciendo. Y de hecho, amar al prójimo demanda obediencia. Hay un esfuerzo que el ser humano, que en realidad uno lo puede descifrar de ese modo, pero es algo para nosotros que estamos en el camino, en el llamado, en el propósito, en el diseño de Dios que él estableció para nuestras vidas. Bueno, para mí no es sacrificio, para mí es algo que lo hago todos los días ya porque siento como que el Señor ya es parte de mi vida y yo soy parte del llamado y del propósito del que me envió a la tierra. Pero entiendo que para muchas personas que están en diferentes niveles espirituales o conocimiento de la palabra, pues puede ser algo que para ellos le tome esfuerzo y sacrificio. Pero por eso hacemos estos programas para poder traer estas inquietudes de muchas personas y también alertar a las personas de que es una forma muy fructífera el poder obedecer la palabra de Dios. Amén. Bueno, si me permites, mira, muchas veces a veces creemos de que el no obedecer a Dios siempre es igual a rebeldía, pero no necesariamente. Déjame decirte que a veces es una raíz mucho más allá que no podemos percibir y a veces uno como pastor tiene que ir más allá. Por ejemplo, mucha gente no obedece a Dios no solo por rebeldía, sino por falta de fe, porque para obedecer a Dios tienes que tener fe. O muchas veces porque no tienes confianza en Dios, por ejemplo, o porque muchas veces queremos racionalizar la voluntad de Dios. Ponle el ejemplo con Abraham. Si Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, o sea, tu promesa. Nosotros como seres humanos siempre queremos racionalizar lo que Dios nos está pidiendo y como no hace sentido según nuestra humanidad y nuestro entendimiento humano, decidimos no obedecer. Pero no todas las veces es por rebeldía, sino a veces hay que tratar con la fe, la confianza y dejar de tratar de tener todo en nuestras manos y soltarlo para que sea Dios quien haga en nosotros. Cuando digo la frase, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cómo podemos dentro de este tema desarrollar un diálogo para dar una explicación? Y yo sé que vamos a ir a un territorio ya bíblico, pero ¿cómo podemos explicarle a las personas, a la audiencia, la importancia de la obediencia para caer en ese redil, en esa puerta que es tan estrecha y tan, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo podemos decir ancha y estrecha? Sí, bueno, dice muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, el llamado es para prácticamente todo aquel, pero cuando uno, yo creo que la obediencia es el filtro. Incluso la palabra de Dios dice que en aquel día muchos van a decir que muchos amaron en su nombre y todo, pero tú puedes sanar, tú puedes hacer milagros, porque Dios a través de su misericordia va a obrar según la necesidad de su pueblo. Pero el filtro de los escogidos es la obediencia a Dios. Ese es el filtro. El decir, como te decía, obedecer a Dios es literalmente decirle Dios mi vida es tuya y yo soy tu hijo y tú eres mi Dios. Entonces yo creo que ahí lo podemos ir acomodando que la obediencia para nosotros los escogidos es el filtro. Qué bueno que hace ese aclaramiento porque es importante que las personas puedan entender esa realidad para que se enfoquen y para que puedan vivir esas vidas del cual es el modo de Dios y no el modo del ser humano. Y yo te digo, pastor, que es una forma de vida donde tienes frutos, frutos imaginables, victorias impredecibles, ganancias de todo tipo y las personas se pierden de muchas cosas cuales Dios tiene ya para ellos. Pero como no entienden la importancia de la obediencia, por eso traemos estas preguntas e inquietudes para aclarar todos estos tipos de pensamientos. Sí, de hecho, Saúl es uno de los claros ejemplos que por la falta de la obediencia, su reino no permaneció porque esa no era necesariamente la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros podemos impedir las bendiciones de Dios a raíz de no obedecerle a Dios. Estamos viendo en estos tiempos donde las personas se están enfermando a un grado mayor. Vemos más situaciones de enfermedades que situaciones de problemáticas. ¿Por qué esto tiene que ver mucho con la obediencia acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, yo creo que Dios tiene un trato especial con cada hijo. No es como que Dios tenga una plantilla y Dios hace y deshace a como Él quiere. ¿Y quién es? O sea, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo a Él? Pero definitivamente hemos visto que en algunos casos sí se ha dado. De hecho, en el Antiguo Testamento y aún cuando Jesús estaba en su ministerio, muchos cuestionaban. Incluso, por ejemplo, cuando Jesús andó a un ciego, le preguntaron ¿Quién pecó? O sea, la gente ya tenía como atado la falta de obediencia que es pecar a una enfermedad o a algo que le cayera como lepra, por ejemplo. Pero creo que ahora en día no es tan evidente, es más, Dios sí sigue teniendo un trato especial para con los que tienen un llamado específico a como a jalar un poquito la cuerda para que entiendan de que Dios sigue teniendo un plan con ellos. Y muchas veces Dios recurre a esos, a esas aplicaciones de enfermedades, aunque a veces pues no quisiéramos que así fuera, pero si somos hijos, Dios corrige. Y Dios acepta, obviamente, que nosotros nos dobleguemos y nos brindemos en cuerpo, alma y espíritu para que entonces Él tome control de nuestras vidas en todos los aspectos. Eso nos quita un poco de peso y preocupación en muchas de las cosas que atravesamos diariamente. ¿Qué importante es hacer en estos momentos, si me permite, Pastor, la oración de salvación para aquellas personas que todavía no conocen de Dios, del modo que lo estamos hablando y trayendo a lucidez? Si pudiera compartir con nosotros esa oración y ese llamado. Claro que sí, para los que vayan a ver este programa y desean hacer la oración juntamente con nosotros, entregarle tu vida a Dios, pues puedes repetir ahí donde tú estás. Cierra tus ojitos y vamos a hacer la oración. Señor, te pido que nos hagas entender que el obedecerte a ti, Señor, es igual a confiar en ti, es saber que nuestros planes no son suficientes, pero tus planes hacia nosotros son mayores. Y por eso, Señor, yo hoy decido obedecerte hasta el fin de mis días, Señor, decido entregarte mi vida, mi voluntad, mi mente y mi corazón. Límpiame de mis pecados y ayúdame día con día para que pueda pegarme más a tu voluntad y tu llamado hacia mi vida por medio de la obediencia. Amén. Muchísimas gracias, Pastor, y espero que esta oración haya alcanzado en el día de hoy a través de este programa muchas vidas, para que esas vidas no tan solo sean salvas, pero mayormente que vivan una vida frutífera y llena de muchos frutos que viene de la mano de Dios. Pastor, quisiera tomar este momento para que nos hable un poquito sobre usted en forma personal y también su ministerio. Yo sé que han acontecido cosas muy lindas en estos tiempos para su vida y qué bueno que nos pueda compartir algún testimonio. Amén, amén. Bueno, antes de ir para la audiencia, solo les quisiera decir este breve ejemplo, si me permites. Entonces, la obediencia a Dios, para que se te vuelva más como dulce, que tú puedas entender la obediencia a Dios, te conectará a tu propósito. Y el claro ejemplo que Dios me traía es acerca de David, el simple obedecer al padre de David, el ir a entregar unos panes a sus hermanos, o sea, como mensajero, literalmente lo conectó con la plataforma que Dios iba a usar para meterlo al reino. Entonces, la obediencia a Dios te conectará a tu propósito y llamado. Ahora, regresando un poco a lo personal, pues, sí han acontecido muchas cosas últimamente. Te cuento que tengo ya cuatro meses más o menos de estar pastoreando aquí en Guatemala, en un lugar que se llama Chimaltenango. La iglesia se llama Follow Jesus, pues, allá ustedes saben mucho el inglés, Follow Jesus es Seguimos a Jesús, y nuestro lema es, aquí no te juzgamos, aquí te levantamos. Creemos en la restauración, creemos en el perdón de pecados, creemos en que Dios hace cosas nuevas a través de las personas más viles, como lo soy yo. Yo, tengo 29 años de edad y recientemente me acabo de casar. Me casé, por lo religioso, me casé el 1 de septiembre. Mi esposa Celeste tiene 24 años de edad, servimos juntos a Dios, acabamos de regresar de luna de miel, nos estamos moviendo de casa. Ha sido, mira, una locura, pero en medio de todo, siempre tratamos de servirle a Dios y darle el tiempo que Dios se merece y obedecer a su llamado. También, hablando de la obediencia, el llamado que Dios me ha hecho para este tiempo ha sido pastorear. Vengo de servirle a Dios de hace ya unos años atrás como predicador, pero ya recientemente Dios me hizo el llamado directo de pastorado y dijimos, envíenme aquí, envíenme a mí, sabiendo que Dios tiene planes buenos para nosotros también. Muchas felicidades, pastor. Gracias por compartir un pedacito de su vida, tanto personal como ministerial. Ahora quisiera, si pudiera, pastor, llevar un mensaje a la audiencia en cuanto a la obediencia y cómo podemos desarrollarla. Ok, bueno, el obedecer a Dios, amigo, que vas a ver de esta transmisión, este video, representa mucho más que solo hacerle caso a Dios. Obedecerle a Dios es demostrar que lo amas. No puedes amar sin obedecer y no puedes obedecer sin tener fe. Yo creo que el obedecer a Dios es un conjunto de todo, es desprenderte de tu voluntad, de tus caminos y entender que Dios tiene mejores planes para nosotros y saber de que la obediencia a Dios es la ruta hacia esos buenos planes de Dios que son agradables y perfectos. Yo creo que nuestra naturaleza como tal pecaminosa no es ser obediente hacia Dios. Por eso es algo que tenemos que ir practicándolo y ejerciéndolo día con día. Yo creo que una de las maneras como podemos empezar a obedecer es primero confiar en Dios. Es lo más importante porque no puedes obedecer a alguien en quien tú no confías. Si tú confías en Dios, se te hace más fácil. Entonces yo creo que lo primero es entender. Bueno, Dios tiene hasta el último cabello de mí contadito. Dios me formó en el vientre. ¿Cómo no voy a confiar en aquel que sabe hasta cada pensamiento oculto que hay en mí? Confía en Dios para que se te sea más fácil obedecer. Y definitivamente no podemos obedecer con una Biblia cerrada. Eso es a lo que Dios me venía hablando. O sea, ¿cómo podemos obedecer a lo que no conocemos tan bien? Queremos que Dios nos hable. Queremos entender la voluntad de Dios a nuestras vidas. Pero no podemos obedecer con nuestras Biblias cerradas. Definitivamente tenemos que escudriñar las palabras de Dios. Tenemos que obedecer lo que leemos. De hecho, antes de ir terminando, Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Podemos obedecer entendiendo y escudriñando la palabra de Dios. Así que ejércelo día con día. No te des por vencido. No es fácil obedecer a Dios tampoco. De hecho, Jesús es un claro ejemplo en la que en el monte Getsemaní estaba batallando con su humanidad. Porque él decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Porque a veces es difícil obedecer a Dios. Pero como él se sometió a la voluntad de Dios, obedeció. De esa misma manera fue exaltado. Así que todos vamos a tener un monte Getsemaní, aunque así sea a diario. Pero obedecer a Dios es lo mejor que tú puedes hacer. Pastor, bellas palabras. Y algo vino a mis pensamientos. Y es las personas que dicen, bueno, pero es que yo en el mundo puedo hacer cosas a mi libra verdrío. La música, el desarrollo del talento. Todas las cosas las puedo ejercer en el mundo. Y si voy a las cosas del Señor, las personas se pueden sentir como que están limitados. Como que ya su vida no es de la forma de ellos. Sino es de la... ¿Cómo se le puede hablar a una persona que comparte estos pensamientos en su vida, en su diario, vivir en su comportamiento? Bueno, definitivamente cuando decidimos entregarle nuestra vida a Dios, sí hay un cambio de ownership. ¿Cómo se dice en español? De quién es nuestro dueño. Ajá, hay cambio de dueño en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, Él es dueño de nuestras vidas. Y yo creo que hace falta entender de que si tú decides entregarle tu vida a Dios, de hecho la palabra misma dice, prueben cuando Jesús en Lucas le dice a la multitud que le seguía, esto es lo que se requiere para ser mi hijo y mi discípulo. Bueno, entonces primeramente es entender, ¿será que realmente quieres ser hijo de Dios o no? Porque cuando tú decides ser hijo de Dios, tienes que entregarle tu vida, tu voluntad. Y yo creo que cuando entendemos quién es Dios, es que yo creo que todo es entender quién es Dios, hermana Lane, porque muchos no le entregan a Dios su vida porque creen que Dios es un Dios malo, un Dios justiciero, un Dios que anda buscando a quién condenar. No, pero cuando tú entiendes que Dios literalmente es amor, te es fácil decir, Señor, te rindo mi vida, te rindo lo que tú quieras y yo sé que tú eres amor y todo lo que tú vas a hacer hacia mi vida, incluso corregirme, va a ser en base al amor. Así que Dios no vino a esclavizarnos, de hecho, Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese espíritu es el que nos va a hacer poder entregarle todo a Dios y decir, Señor, yo me despreocupo de mi vida. Si tú me trajiste a este mundo y tú eres dueño mío, encárgate tú de mí. Y eso es algo muy poderoso. Y aparte que nosotros los cristianos, pues somos muy divertidos, estamos en la música, en el arte, no escatimamos en nada, en nada escatimamos, pero nuestras vidas dejan un legado que sigue a la eternidad. Porque todo lo que nosotros hacemos de parte de la voluntad de Dios, eso está puesto en el reino de los cielos. Y aparte que cuando partimos de este mundo, seguimos, seguimos juntos con Dios y seguimos en la eternidad. Así que todo lo que hacemos en este mundo es un depósito para lo que viene después, porque dice la palabra que lo mejor está por venir. Así es, este mundo, muchos tienen ese pensamiento de Yolo, de solo se vive una vez, pero de hecho no solo se vive una vez. Nosotros vivimos una vez en esta tierra. Esta es como nuestra escuela, pero nuestra graduación es la eternidad. Donde pasamos la eternidad es muy diferente. Pero como tú decías, ser cristiano, pues no limita que uno pueda ser alegre, contento, disfrutar la vida. De hecho, se disfruta la vida siendo cristiano. Yo soy joven, tengo 29 años. Mira, yo disfruto la vida como pastor, como ministro, como esposo ahora, como hijo, como amigo. Es tan lindo ser cristiano, la verdad. Qué lindo. Me alegran mucho esas palabras porque eso trae un gozo, trae una esperanza motivadora para aquellos que todavía no conocen a Dios y aquellos que ya están en los caminos, pues puedan pensar diferentes y que lo que hace Dios con nosotros es algo tan lindo, transforma todas las cosas en nuestras vidas. Aunque pasemos luchas y situaciones porque obviamente estamos en un mundo donde se presentan muchas circunstancias, pero de todas, dice el Señor, de todas, de todas, Él nos libra. Amén, así es. Yo creo que todos al final tenemos un poquito de miedo de eso. De hecho, yo cuando comencé a ir a la iglesia, también pensaba un poquito así, pero es como cuando uno va al mar y uno mete nada más su piecito para ver cómo están las aguas. Hasta que uno se mete a las aguas es que uno puede disfrutar del mar y así es con Dios. Quita cualquier prejuicio que te dan a decir de quién es Dios. Experimenta a Dios por tu propia cuenta, por ti mismo. Que el Dios de tus padres no sea tu Dios, sino que tú experimentes a Dios de una manera personal. Y la importancia de congregarse, porque congregarse es un día que Dios ha diseñado, ¿verdad? De la semana, específicamente el domingo, que es el día de descanso, para que nosotros seamos nutridos, para que podamos recibir enseñanza bíblica para cuando empecemos la semana, la empecemos con mayor revelación y conocimiento del enfoque en el cual estás puesto y para que puedas ejercer en todos los dones y los talentos. Amén. Definitivamente darle ese día a Dios es parte también de algo que Dios demanda de nosotros y congregarnos como un solo cuerpo. Nosotros no funcionamos solitos, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y toda la iglesia, toda la congregación somos parte de ese cuerpo. Como un reloj, pequeñas piezas que están unidas para funcionar en conjunto. Así tenemos que ser nosotros también. Así es, Pastor. Y cuando decimos dones y talentos, no importa la profesión que escojas para poder trabajar y poder producir frutos en este mundo, sino que es lo que ustedes entiendan que en su mente, en su corazón, en su alma y en su cuerpo sienten si son abogados, si son médicos, si son albañil, lo que sea. O sea, todo está ahí, Dios lo pone como don y como talento para que tú puedas ejercer con Cristo, con Dios dentro de ti. Y eso te va a ayudar a mayor revelación y puedes trabajar mejor, puedes tener mejores ideas en cómo hacer tu trabajo. Es como algo tremendo. Dios abre la mente de una forma y te hace muy sabio en lo que tú ejerces a diario. Amén. Definitivamente Dios nos ha dotado con dones, talentos, virtudes y todo eso solo se amplifica en Dios. Es como nos empodera el estar en Dios. Y de hecho, como tú decías, hay abogados, hay arquitectos que le sirven a Dios y tú le puedes servir a Dios según tu llamado, tu forma de ser. Digamos, el llamado específico que Dios te ha hecho. Podemos verlo con la vida de José. José le sirvió a Dios siendo alguien que era buen organizando el dinero, que era buen administrador. Pero David, por otro lado, le volaba la cabeza a los gigantes. Entonces, en cada área Dios te puede usar. Como tú quieras servirle a Dios, lo que hace falta es, perdón, querer servirle a Dios. Así que Dios te puede usar en cualquier área en el que tú te desarrolles. Muchas gracias, Pastor, por su tiempo y por todo lo que hemos compartido en cuanto a la obediencia. Y yo quisiera que ahora nos vamos a despedir ya del programa, pero que nos pueda dar algún número o información de contacto para nuestra audiencia. Claro que sí, pueden buscar en las redes sociales como Johnny the Preacher, en Facebook, en Instagram o también el número ministerial en Guatemala es más 502-3546-6184. Me pueden escribir por WhatsApp si decían oración, algún consejo. Muchas veces me escriben por consejos juveniles. Entonces, también se me ha olvidado mencionar, en las redes van a encontrar que próximamente se va a estar sacando mi primer libro, El Dolor Me Convirtió en Adorador, este mes de septiembre. Gracias, Pastor. Yo quisiera que si está a su alcance que comparta alguna información ya cuando el libro salga para que podamos poner en nuestras plataformas para los jóvenes, para informar a los jóvenes, para nutrir a los jóvenes y para poderle decir a los jóvenes que hay un lugar acá en OVM Radio, OVM TV, que ellos pueden buscar y poder algunas preguntas ser contestadas a través de esta información, datos que se puedan ilustrar en la página, en la plataforma nuestra. Claro que sí, muchas gracias por eso. Yo te voy a estar mandando alguna arte e información para que pueda estar ahí disponible y definitivamente sé que este libro va a ayudar no solamente a los jóvenes, sino de todas edades, porque todos pasamos por momentos difíciles y ese es el propósito del libro. De hecho, es conectando tu dolor al propósito de Dios. Muchísimas gracias, Pastor. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí sintonizando con nosotros toda la semana este bello programa Cadena de Vida. Espero que esta información que hemos traído a conversación haya sido pues algo que los nutra, que los ayude y que a lo mejor despierte algo que estaba dormido en ustedes. Así que adelante, porque si tienes a Dios contigo, no hay nada que tú no puedas lograr, porque Él te va a ayudar. Hasta la próxima. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba pasaway punto org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.